y qué tal qué tal amigos bienvenidos nuevamente una vez más a este su canal de aventuras report adventures y bueno el día de hoy señores nos encontramos nada más y nada menos que en el patio trasero de mi casa no me queda bueno fuera que tuviera un pato trasero es como ese pues este uno de los lugares donde más vengo a pescar porque me queda de pasada ustedes van a escuchar bastante ruido porque está aquí la carretera aquí a qué será siete metros está la cartera pasan los camiones súper en chingas los carros también y demás y el día de hoy estamos en este lago en este lugar donde he venido a pescar anteriormente estoy es como van a haber medio distraído y siempre cuidándome de todos lados porque aquí en una ocasión la vez ante penúltima vez que estuve aquí estuve con mi esposa y estaba ya limpiando los pescados que nos íbamos a comer y llegó una pinche víbora y le tiró el madrazo y este aquí está muy cerrado la vegetación está muy cerrada la naturaleza y los animales realmente no no tienen miedo a lo que es el hábito o el ambiente humano y les vale más simplemente llegan se te cercan me ha tocado aquí es muy normal que existen aquí las tortugas aquí cerquitas en el agua me ha tocado que se acercan también los castores en la noche las víboras pues me ha tocado que andan aquí muy cerquitas simplemente no están acostumbrados a la actividad humana y no lo desconocen simplemente no le vale madre piensa que es uno un pinche animal más como ellos pues sí la verdad es que sí somos invasores no técnicamente pero bueno lo que estamos el día de hoy haciendo aquí es probar de nueva cuenta con qué pica más la mojarra la mojarra la blue shield la que conocemos como blue shield voy a probar este este señal esta carnada este tipo de carnada la lombriz viva y de nueva cuenta me traje estos camarones que me lo recomendaron un chorro pero la verdad bueno me lo recomendaron mucho me dijo que yo un chorro me lo recomendaron mucho y muy bien pero éste no me han dado el resultado que yo esperaba digo siendo camarones obviamente ustedes van a ser nuevamente los jueces acabo de ponerle aquí ya la lombriz a este anzuelo que tengo es un anzuelo de la marca y el clau fue patrocinado por ellos es de la línea a trocar y este pues la verdad voy a estar tirándole ustedes vean qué es lo más rápido tomen de tiempo para que ustedes vean con qué se pesca más rápido si con la lombriz o con este el camarón voy a tirarlo tres veces voy a sacar tres o intentar sacar tres mojarras con este azuelo y voy a intentar sacar otras tres con los camarones el tiempo lo toman ustedes obviamente me voy a estar volteando a lo mejor les hablo muy lejos como les digo está la carretera pero pues voy a hacer lo mejor que pueda para hacerles un vídeo de calidad espero que el se alargue a más de 10 minutos así es que pues lo que alcance a capturar en ese tiempo ustedes son los jueces ustedes decidirán qué carnada este ocupar vamos a ver y ahora esto está para eso no me sigue nomás Efectivamente señores, no es un abrujín Efectivamente señores, no es un abrujín Sin duda alguna la verdad La carnada, la lombriz Sigue siendo la más pinche matona El actor más bien fue este chiquito Bueno pues como les dije Sin duda alguna La lombriz Sigue siendo una de las mejores Capturas, una de las mejores Perdón, una de las mejores carnadas La lombriz viva Es una de las mejores carnadas Que podemos utilizar Para capturar peces Ahí está Ahí está No es todo un anuncio como tal Pero bueno Ahí está un buen, buen, buen gato La verdad está en muy buen tamaño Quiero ver A ver cuál es el tamaño De esta cosa Vamos a ver si podemos Medirlo Yo sé que en esto se nos va a ir mucho tiempo Pero yo creo que vale la pena Medirlo, aquí está Vamos a ver 19 pulgadas 19 pulgadas Señores Hasta aquí mero Llega Ahí está 19 pulgadas Un muy buen catfish Con lombriz De tierra Es un tamaño Que me lo puedo realmente quedar Pero pues no vengo con la intención El día de hoy De quedarme Nada que no me pueda comer El mismo día de hoy La idea es una bobina Pequeña para Comer el día de hoy Vamos a liberarlo De De este Anzuelo Que son muy buenos Anzuelos La verdad Estos Se agarran Y se agarran Como la chingada Esto seguramente Le dolió Pero Fue por su bien Pues ustedes tienen ahí el tiempo Vamos a ponerle De nueva cuenta Otra lombriz Ya que Este tremendísimo gato Se la llevó La idea era Como les comenté En un principio Capturar Una Una Blue Joe Aquí dejé una lombriz A la mitad Espero Encontrarla Si no Bueno pues Le vamos a poner Otra lombriz Completa Ahí está Ponemos la lombriz Nuevamente Vamos a Ponerle La lombriz Yo A mi me gusta Cubrir todo El anzuelo Totalmente Con la lombriz Como les digo Aquí la vegetación Está muy cerrada Hasta se batalla De repente Para Para estar Haciendo los amarres O lanzando O algo Ahí está La lombriz Vamos a ver Ahora Que tiempo Para capturar Una Blue Joe Quiero haber perdido Dos Para que vean Ustedes La diferencia Entre el camarón Y la lombriz A veces Se complica Un poco Lanzarlo Porque no tiene Peso Es únicamente El anzuelo Con la lombriz Ahí sentí Un mordidón Y efectivamente Pidieron Que llegue A la lombriz Ahí no es Que llegue Que llegue Que llegue Que llegue Que llegue A la lombriz Creo yo que se está tardando para hacer lombriz Se está tardando bastante No, 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 no Como que hay puras chiquitas porque eran mordidas pero muy 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 leve De plano hoy no vamos a tener pesca de New Geals Ahí está una pequeña lovinilla Chicolia, ahí está De buen tamaño para el disco, para el sartén Pero en realidad es muy pequeña Para quedárnosla Si me la quedo y me agarran con esta madre No olvídense Voy a lanzar la lobina y voy a empezar el segundo video Para tomarle el tiempo A ver si agarramos una Blue Geals Chicano, siempre agarro Puro Tichy Blue Geals, nunca agarro estos Pero bueno, ahora es al revés Hasta parece que quiere salir en el video Vámonos al segundo video Vámonos